Bueno, la decisión de mantener el 155 es absolutamente inaceptable y antidemocrática. Una respuesta autoritaria que vuelve a demostrar que el Partido Popular no quiere ninguna solución para Cataluña que tiene un presidente y un gobierno legítimo. Es triste ver como el PSOE se alinea con este autoritarismo cuando dice defender un modelo federal para el Estado. Eunda berrogeita mabos garren artikuloa lustatzearen erabakia guztiz antidemokratikoa da, onertesina. Era baki horrek, peperen autoritarismoak argi eta garbi frogatzen du eta ez dutela inolako konpombide demokatikorik nahi kataluniaren zat, zeinek baditu zilegizko president eta gober bat. Oso tristea da, ikustea nola PSOE menegiten dio estrategia horri, aspalditik esan duelako eredu federala nahi duela estatuan. A nosotros nos puede gustar poco o nada Torrá y su gobierno, un gobierno mayoritariamente compuesto por hombres, pero no dudamos de su legitimidad. Ante esta situación, ¿qué va a hacer el Partido Nacionalista Vasco? ¿Va a volver a cambiar de opinión y a hacer lo contrario de lo que dijo Eguíbar el sábado? ¿Va a aprobar unos nefastos presupuestos generales del Estado con la extensión del 155? Oban, a inventarse la enesima eskusa para dar su apoyo. Egoera horren aurrean, zer egigo egingo du eaiotak, beste bein aldatuko du eritziz, edo egibarrek esan dakoa pasadaen larun batean mantenduko dute. Beste aitzaki bat aurkeztutako digute gaur estatuko aurren kontutzar eta geiengoari kaltegarriak diren onartzeko. Se así fuera, esta semana se va a ratificar el pacto entre Partido Nacionalista Vasco y Partido Popular, después de sus teatrillos de variedades intentando jugar al gato y al ratón. Ya lo dijimos hace meses, se apoyan, se necesitan y comparten modelo económico. No engañan a nadie. El PNV va a dar apoyo a unos presupuestos generales del Estado que incluyen muchas medidas injustas y antisociales para muchos de los colectivos desfavorecidos entre los que destacamos. Víctimas de violencia machista, trabajadoras del hogar, bajada sustanciar a las ayudas a la infancia y a las familias, parche a las pensiones. Eaiotak bere onespena emango dizkio antisocial eta injustoak diren ainbat neurreiei, pertsona askoren gan eragina zuzena eta euskantenak baita euskadin ere. Bortizkeria amatzisten biktimen gan, etzelangilen gan, familia eta haurtzaroen gan, langabezian dauden pertsonen gan eta abarrean. Bueno, también por lo que estaba comentando Cristina, parece que el nerviosismo del PNV estas últimas semanas es más que evidente. De una forma sorprendente han pasado de hacer oposición a la oposición, acusándonos a nosotras de cosas tan absolutamente inverosímiles como la de manipular a los medios o a las personas pensionistas. Desde luego que el PNV hable de manipular a los medios, además de una falta de respeto a los y a las profesionales de la comunicación y de la información, no deja de ser un sarcasmo, a la vista del tratamiento que la RTVE nos ha dedicado últimamente y especialmente el último año. De esto vamos a hablar hoy en la Comisión de Control de TV y la comparecencia de la señora Iturbe, porque los datos y no las apreciaciones o las opiniones hablan por sí solos. EAJaren urduritasuna nabarea den, azken ogunotan. Posizinoari oposizinoa egitara pasatu dira, eta leporatu dizkigu hainbat gauza zines gaitz. Adibidez, edabideak manipulatzeaz eta pentsiodunei engainatzeaz. Edabidei manipulatzeaz, nork eta EAJak. Esatea, profesionalikiko errespetu falta izateaz gain, sarkastikoa. Horretaz, gaur bertan itsegingo dugu legebiltzarrean. Datuak, esiritziak oso esanguratuak baitira. En cuanto a las personas pensionistas, dicen que les embaukamus otra falta de respeto, otro insulto, y llaban unos cuantos a las plataformas de personas pensionistas que han dejado claro desde el principio, tanto sus reivindicaciones legítimas como su independencia, al respecto de los partidos políticos. Nosotras no tratamos de embaucar a nadie, porque hemos dicho desde el principio que hacemos nuestras, todas y cada una de sus reivindicaciones y de sus demandas, y que nos hemos manifestado junto a ellas, junto a las personas pensionistas y junto a otras miles de personas que han querido acompañarles en estas demandas, porque son los derechos de todos y de todas los que están en juego. Algo que el PNV no va a hacer, porque su pacto con el Partido Popular va en la dirección contraria. Ellos no embaucan, no, eso es claro. Ellos son corresponsables del sufrimiento de las personas pensionistas y hacen oídos sordos a sus justas reclamaciones, así como a las de muchos otros colectivos de personas que van a ver cómo su vida empeora con estos presupuestos generales del Estado. Pentsiodunoi daokiones, engañatzeaz, itsegindu Eajotak, beste erraspetu falta haiekiko, eta enegarrena da. Pentsiodunen plataformak argi esan dute, asieratik independenteak direla, eta argi esan diote Eajotari, konponbideak nahi ditustela, ez adabakiak. Gu ez gara inor, engañatzen, zaiatzen, ez baita gure estiloa, ez bait ditugu propaganda kampainak heiten. Asieratik esan dugu, pentsiodunen herrebindikasinoak gureak egiten ditugula, eta errespetuosos jokatu dugula. Eajotak, caldiz en Tzungo Rada, a ver ahí en Erbindikasiño en Aurean. Esta tuko Aurekontu Auek es dira naikoak, eta es dituzte, penceudunen bichitzak obetuko, contra kogaño. Nos acusa también el PNV, en una nota de prensa la semana pasada, de mentir y causar alarma social al respecto de nuestra propuesta de la RGI, otra muestra más del nerviosismo que comentaba. En este caso ha sido la señora Regi, a la que invitamos a ver íntegro el vídeo de la rueda de prensa que ofrecimos la semana pasada en el Parlamento, que ofreció el Carrequín Podemos, y a señalar las falsedades de las que habla en esa nota de prensa. Lo va a tener difícil, porque no hay ninguna. Pero sobre todo lo que es más grave es que PNV y Partido Socialista de Euskadi han roto, sobradamente, el compromiso que tienen de proteger a la ciudadanía vasca. Han presentado una reforma crucial para que todos y todas contemos con una red que nos proteja sin ninguna garantía jurídica. Lo hacen sin informe jurídico, sin informe de impacto de género y sin informe económico. Menudo bien común este del que suele hablar en sus campañas de propaganda el Gobierno vasco. Pero además, y como ya dijimos el miércoles en la rueda de prensa, lo presentan con muchísimas cuestiones cruciales sujetas a desarrollo reglamentario. Erregei buruz, gezurrak esaten dizkiogula sioen pasaden astean ea jotak. Arregi legei litzarkidea, gombi datzen dugu, pasaden asteko emangenduen prentzahorrekoa eta giure proposamena irakurtzera. Ea, gezurraren bat topatzen duen. Ez inezkoa, ez baitago bateres. Bosta zola, benetan, beraien akusa zinioak eta irainak. Larriena da, EJPZ erritarrei babesteko kompromisoa apurtu dutela. Eta gu, erritarren zerbitzuan zaptu ginen instituzinioetara. Irainak irain, gezurrak, gezur. Gobernuak aurkeztutako erregeiko erreforma, babesa eta elkartasunan diena, behar duten entzat izan beharko litzatekena. Berme juridikorik gabe, trampa egin ez, txosten juridikorik gabe, género impactuaren txostenik gabe eta txosten ekonomi korik gabe. Selako ausolana. Lo que no se puede permitir es que se ignore a los colectivos sociales, se obvie a la oposición, se incumplan los acuerdos y se presenten de una manera chusca y muy poco garantista una ley que lo que busca es echar a la gente del sistema. Bueno, vamos a anunciar también que esta semana presentamos una iniciativa sobre huella digital en el Parlamento Vasco, ya que estas últimas semanas se han hablado mucho de la implementación de la huella digital en la ANVIDE, entre otras medidas, y al parecer, a este respecto, el Gobierno Vasco no tiene nada claro lo que dijo recientemente en el Parlamento, la Agencia Vasca de Protección de Datos Personales. Azken, Azken Asteontan, asko itzegin da, lanbideen martzan jarriko diren neurri batzuei buruz, batez ere atz astarnas. Dirudien ez, gobernuak ez dauka batere argi, zen garantzia duten datu pertsonalek eta zer esan zuen legebiltzarean datuak babesteko euskal bulegoak. Es fundamental plantear que la protección de datos, aunque parezca una obviedad, a quien protege es a las personas dueñas de los datos. Uno de los fundamentos principales de la normativa de la protección de datos es el principio de proporcionalidad, el consentimiento y la información sobre el destino de uso de dicha medida. Funcesko adá aspi marratxeá datu en babesak, datuen jabea babesten duela biztakoa den gauza izan arren. Datu pertsonalak babesteko arautegiko principioak proporcionaltasuna onarpena eta informazioa dira. Dito esto, presentamos este jueves una pregunta por escrito en la Comisión Europea por parte del Europarlamentario Xavier Benito y una interpelación que dara lugar a una moción en el Parlamento Vasco por parte de la Parlamentaria Tinixara Oantze. Hau esanda, aurkesten du goazte onetan bertan el carrequín Podemosek interpelasio bat mosiobat viderik emango duena tabeste aldetik Xavier Benito Europarlamentario bat edatxiko galdera orkestu orkestu du europa co batxordean gaioniburus. Tenemos dudas sobre el impacto que puede tener la implementación de una medida como esta y más dudas aún con el procedimiento que se está siguiendo y la capacidad y posibilidad de que el consentimiento sea realmente voluntario. Y son las dudas que vemos que vamos a compartir en la interpelación en orden a garantizar que la implementación de una medida de este calibre se haga con la mayor seguridad para las personas perceptoras que no olvidemos facilitan alanbide datos de altísima sensibilidad datos médicos datos sociales de niñas niños etc. Salantza asko dauzkagun eurri oniburuzko implementazioaren inguruan eta salantza gehiago procesuari buruz ez baitago batere argi atz astarna erabiltzeko baimena benetan borondatezkoa izango denez eta salantza hauek guztiak aipatutako interpelazioan partekatu ditugu ziurtatzeko neurriau implementazioan pertsona guztien eskubideak bermatu bak egongo direla migezkan ziurtatzen ziurtatzen que para convocar consultas vinculantes o consultas revocatorias vinculantes fuera de las asambleas ciudadanas, tiene que transcurrir la mitad del mandato. Pablo Evesa fue elegido en febrero de 2017. No sé si por esto, con estos estatutos, que esta condición así se produce en esa parte. Entiendo que, por lo que dices, hablas de una consulta revocatoria. Esta consulta no se entiende o no entendemos que sea una consulta revocatoria, sino que lo que han hecho el secretario general Pablo y la portavoz Irene ha sido poner sus cargos a disposición de la militancia y la manera que tenemos de hacer consultas a la militancia. Al respecto de muchas cuestiones en las asambleas ciudadanas, son siempre las consultas. En este caso, no se trata de un revocatorio tal y como comentas al respecto de nuestros reglamentos, sino de una consulta que se hace a las bases sobre su continuidad en sus cargos orgánicos y en sus cargos públicos. ¿Qué os parece? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué ha ocurrido? ¿Tenéis ya sentido de caso que se produzca? ¿Cuál va a ser el sentido de nuestro voto? ¿Si creéis que ha habido mucha polémica? ¿Se ha señalado por dos partes? Bueno, me referiré, si queréis, a las palabras de nuestro secretario general ayer, que hablo claro. Por un lado, respeto a esta decisión que han tomado Pablo Iglesias e Irene Montero. Pensamos que es una decisión que es honesta, que les honra y que además demuestra que en Podemos quienes deciden son las bases, son las personas inscritas. Y en cuanto a otras valoraciones y comentarios que se han hecho, informaciones escritas y horas de televisión dedicadas a este asunto, nosotros hemos dicho, y lo dijo a nuestro secretario general, que no vamos a valorar las decisiones personales ni la vida privada de los compañeros. Es verdad que, como personas públicas y responsables políticos, están sometidos a un escrutinio mayor que cualquier otra persona, pero lo que no es justo para ninguna persona, sea cargo público o no, pero especialmente para quienes están en la actividad política, es sentirte acosado, sentirte perseguido y ver que tu vida privada se convierte en pública de esta manera. Esa es la valoración que hacemos desde Podemos y Euskadi. Si no valoráis la decisión personal de los dirigentes de un partido, que ahora sumergis a la valoración de los militantes, el aval de si pueden tomar la decisión que han tomado o no, la decisión personal, la decisión de seguida, no. Si lo que caen vosotros a ellos, a la consulta privada, yo no sé si la función de las bases es precisamente juzgar la de efectividad o no de los dirigentes a comprarse, como tenéis, en la plaza un diario, una forma de actuar interna que parece que no se aconseguimos. Bueno, eso es una valoración que entiendo que es personal y que yo te agradezco mucho, pero insisto en que en este caso ellos, Pablo Iglesias, como secretario general de Podemos, como máximo responsable político de Podemos, lo que hace en un gesto honesto y sincero y que además devuelve a las bases una decisión ante cualquier duda que pudiera haber y devuelve a las bases la palabra, porque ese es nuestro estilo y eso forma parte de nuestra cultura política. Ellos, además, en ningún caso han incumplido el código ético y han actuado con total transparencia al respecto de toda esta cuestión. Devolviendo, entonces, a las bases la palabra, lo que están haciendo es un ejercicio democrático que está contemplado en nuestros estatutos y es su decisión, tanto de Irene como de Pablo, y nosotros desde Podemos, pensamos que es una decisión adecuada y que es un gesto honesto y que además les honra, que disipa cualquier duda y en este caso las bases, siempre lo hemos dicho, que son las que deciden y siempre hemos hablado en muchas ocasiones de mandar obedeciendo, mandar obedeciendo a las bases, y serán las bases, las personas inscritas, creo que recordar que en torno a medio millón de personas en todo el Estado, las que decidirán sobre la continuidad del secretario general y de la portavoz en el Congreso de los Diputados. Gracias. 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 Como haces una pregunta que es demasiado personal, no creo que sea contrario al ideario de Podemos. Insisto que las decisiones personales de cualquier compañero, independientemente de que sea el Secretario General, la portavoz en el Congreso, de cualquiera de los compañeros de Podemos-Euskadi al respecto de sus proyectos de vida, al respecto de dónde, cómo quieren vivir, al respecto de qué hipoteca quieren o van a pedir, son decisiones personales que nunca vamos a valorar porque entran dentro del ámbito de lo personal. ¿Ustedes, donde la Podemos, Ernesto, Areci, ¿pueden iniciar acaso? ¿Pensas de saquetear esto en la goberta? Baito, penta de saquete, baina usted dugu ez dela batere kontra esankorra. Artutako erabaki hori, personala, nola, bere bizitza proiectua horrela teratzea, euruen erabakia eta guk ezu guinioiz, bere bizitza personala salantzan jartzen. ¿Para poder avanzar o estamos en una situación de bloqueo? No estamos en ninguna situación de bloqueo, de hecho. Lo que ha ocurrido es que EH Bildu ha dado por hecho que había un acuerdo que no era tal. Lo que va a pasar en la ponencia del miércoles es que nosotros vamos a llevar un voto particular en relación a lo que nosotros pensamos que debe tener el preámbulo y se va a seguir adelante con el resto de títulos que tiene que tener un estatuto. Eta?